¿Cómo andás, Kinga? ¿Qué haces, Pelguarditi? ¿Cómo estás? Con algo que te estás saludando, ¿bien? Descansando en el living un poco. Ah, yo creí que estabas en Tokio, ¿no? No, hoy tuve, che, hoy tuve un encuentro cercano a la mañana, en el campo. ¡Pam! Miércoles. ¿Qué viste? ¿Algún ser extraterrestre? No, nada que ver, pero bueno, por ahí de esto no quiero hablar, pero encontré un ternero con los cortes. Lo publiqué en el FaceTime. Volvió el Chupacabra. Volvió el Chupacabra, sí. Acá Chupacabra quedaba en calambre, pero todavía cabra no. El ratón o circudo, decían también. Che, y el sonando a Párpula ahora. Te iba a preguntar algo. Veo que estás sacando varios temas diferentes. ¿Los vas a juntar después, como hiciste con Creedence, en un solo disco? ¿Y vas a dictar algo nuevo, Pelú? Eh, mirá, no sé cómo vamos a encarar el tema. Porque dice todo un poquito aleatorio, pero por ahí sí, ¿eh? Por ahí capaz que hacemos... Por ahí la idea de Martín es hacer un nuevo disco y, bueno, juntar todos los temas. Pero bueno, son todos temas de bandas distintas, ¿viste? Martín Chevalier está diciendo. ¿Qué está diciendo de Martín Chevalier, verdad? ¿Cómo, cómo? Estaba nombrando a Martín Chevalier ahí, tu dupla ahí en las composiciones y toda la movida. Y sí, el que dirige todo es él. Vos sos el frontman. Che, Pelú, bueno, suena así. Che, y algo más. Dale. ¿Estás armando alguna banda para presentar todos estos temas? ¿Ya hay alguna presentación en vivo pronto? ¿Tú y ya? Ah, mira, no, no. Por ahí, mira, por ahí podría ser. Si por ahí me cuadra, ¿viste? O algo. Algún día tocar algún tema, uno o dos temas, así por ahí, por alguna banda que me convoque. Pero nada más, ¿no? No porque no manejo tiempo, Che. Estoy en actividad continua con lo mío, ¿viste? Y bueno, y esto es lo que yo les digo a todos. Que para mí es un hobby. Un hobby bien hecho y uno disfrutando del hobby. Y es un placer para nosotros tenerte acá como si... ¿Un hobby? Vos sos un hobby. Vos ya estás tirando a un brujo que es hobby. Bueno, bueno, tratamos. Yo digo sí, hobby la palabra, hobby. Tal vez no es hobby, pero... Bueno, un gandalf. Me siento bien, me siento bien haciendo. Muy bien, bien, Pelú, bien, Pielo por vos. Bueno, Pelú, acá estamos escuchando tu nuevo video y el cover este de Deep Purple Woman from Tokyo. Los seguimos escuchando y gracias por la comunicación. A ver si nos vemos pronto por las calles, ¿eh? Como siempre nos encontramos. Bueno, sí, Nagu, Nagu. Portate bien, ¿eh? Portate bien vos. Con los pelos al viento, siempre con la moto también ahí rockeando. Gracias, Pelú. Siempre disfrutándola. Chau, Pelú. Un abrazo. Un abrazo. Vamos. ¡Viva, que viva! Chau. Un abrazo. 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 Gracias.